...con el material frío, insisto, el frío no existe en termodinámica, pero no, le llamamos frío. El material a menor temperatura, el hielo, pero ¿cuál es la temperatura del hielo? ¿Alrededor de 0 grados centígrados? Alrededor de 0 grados centígrados, 0 grados Celsius, 233 grados Kelvin, que coincidimos en el psicoquímico. Deberíamos manejarnos con esas variables. La presión, la atmósfera, la temperatura, el grados Kelvin, el volumen de nitros, nada de ese tipo. Ok. Entonces, está aproximadamente a 233 grados Kelvin, el hielo de agua, o hielo de agua. Y el agua de limón, porque es lo que se le pone. Es más, ¿cómo se prepara? Primero toman, consiguen agua. ¿Qué le ponen? ¿Le ponen azúcar? ¿Y? ¿Y después el limón? Sí. El jugo de limón es el limón. No, no, no. Ya está, está agua de limón, están los limones. El jugo de limón. ¿Por qué primero el agua, el azúcar y al final el jugo de limón? Porque se cuenta que es la segunda forma con el agua y el azúcar. A ver, dame la explicación fisicoquímica. ¿Por qué? Porque el azúcar es un gran distante. No va a ayudar. Ay, no me convence. No, no se vea. Porque si se pone el azúcar después, ya no se vea. ¿Por qué? Por las enlaces. ¿Cuál es enlaces? Porque ya está en el agua. A ver, ¿por qué el azúcar sacarosa, qué es la que se usa? Se disuelve en el agua. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesita o qué facilita que el azúcar se disuelve en el agua? Los puentes hidrógeno de los hidróxilos del azúcar. ¿Sí? El jugo de limón, ¿cuáles son sus principales componentes? Son dos. Ácido cítrico y ácido ascórbico. Quedémonos con el cítrico. ¿Qué es el ácido cítrico? ¿Eh? Es un ácido carboxílico. Si es un ácido carboxílico, ¿qué tiene el ácido carboxílico? Oxígeno, carbono, oxígeno, y una cadena en el rato. De hecho hay otros hidróxidos por acá en el ácido acróbico. Cítrico. Recuerden, el ácido cítrico ustedes lo deben haber visto en el curso de bioquímica. En el ciclo de grexos, ciclo del ácido cítrico. ¿Sí? Es un ácido tricarboxílico, de hecho. Tiene tres de estos. ¿Bien? Ok. ¿Qué pasa con el ácido? ¿Por qué es ácido? ¿Me faltó? Me faltó, me faltó. Ahí está. CO2H. Si no, no sería ácido. Puede formar. ¿Por qué no? Bueno. Pero además, y por eso no lo había querido ir a poner. Ahora sí lo voy a poner. ¿Qué pasa? Con el bióxido de carbono cuando se... Parece que estamos brincando de un lado a otro, pero así se negocia. No es desordinezcados. Es alta entropía. ¿Qué pasa con el bióxido de carbono cuando se interacta con el ácido? Se une por fuentes hidrógeno, se une por dipolo a dipolo, o además se induce un mayor micolo que lleva a la heterólisis de uno de los enlaces carbonáticos. ¿Y eso qué provoca? Agua más dióxido de carbono, ya no físicamente, sino quínicamente da H2CO3. Ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido como éste. ¿Por qué son ácidos? ¿Por qué los ácidos son ácidos? Se da la teoría del ácido oxígeno hidrógeno. ¿Y qué era entonces? ¡Vualá! Hemos llegado a otro tipo de soluciones. Hasta ahorita ya habíamos hablado de soluciones en las cuales las interacciones pueden ser Van der Waals. Vimos que se pueden inducir dipolos, rondo, fuerzas rondo, y fuerzas dipolo-dipolo. Fuentes hidrógeno. Pero no habíamos visto cargas netas. De hecho, había estado tratando de evitar la cemapeste negra hasta ahorita. ¿Por qué esto complica todavía más el asunto? Si de por sí vemos que cuando una molécula ajena se introduce en una en un solvente, en un medio, en una sustancia, interviene y modifica sus propiedades físicas como punto de fusión, punto de ebullición. Porque estorban la interacción entre las moléculas. Ok, es coligal. Ahora tenemos la posibilidad de formación de cargas eléctricas. ¿Cómo se dan las partículas con carga eléctrica? Iones. Cuando hay iones, tenemos de hecho ahora cargas más grandes. ¿Cómo son esas fuerzas? ¿Electrísticas? Pues más grandes. Las fuerzas electrostáticas intermoleculares más débiles son las fuerzas más debadas. Luego tendríamos las dos dos. Luego las dipolo-dipolo. Las dos son más débiles porque son inducidas. Te digo, las dipolo-dipolo, los puentes hidrógeno y finalmente las fuerzas más intermoleculares más grandes son las fuerzas biólicas. Y esto modifica todo el teatro que habíamos estado viendo hasta ahorita de la unión entre partículas, moléculas, compuestos, soluciones. El ácido carbónico se ioniza y lleva a la ionización de la misma molécula de agua. Pasamos de agua a tener iones hidrógeno. El volumen del ion hidrógeno está grande. Y las fuerzas, decimos, las fuerzas más grandes de interacción son las fuerzas iónicas. Entonces, el agua se va a unir más fuertemente a un ácido porque es iónico, además de que puede formar puentes hidrógeno, que a una molécula que solamente es polar como la sacarosa o los azúcares. Entonces, si ponemos el jugo de limón en el agua, se unen fuertemente. Y entonces, por más azúcar que le pongamos, el azúcar no es capaz de, no tiene la fuerza suficiente para atraer moléculas de agua a ella e hidratarse y disolverse. Y le echas y le mueves y le echas y le sigues moviendo y esta, la nata de azúcar es la melaza que se hace en el fondo por no haber recordado tu clase de decisión. Ahora, si es cierto, todos los que venden mieve, las ferias no son mis alumnos, lo saben por experiencia. Le llamamos empidia en lenguaje dominguero. Es conocimiento empírico o conocimiento por experiencia. Hay dos tipos de conocimientos que funcionan. El empírico, la experiencia nos ha mostrado que funciona si no lo dejamos de hacer. aunque a veces somos tan lecios que perseveramos en el error. Y el otro es el razonado explicado y argumentado y validado de manera independiente a través de explicaciones autocorrectivas y eso se llama conocimiento científico. La fisico-química es conocimiento científico que nos ayuda a entender el conocimiento empírico. No se requiere ser biólogo experimental para vender 10 metas por las ferias. Pero sin embargo, un vendedor de 10 metas no puede ser biólogo experimental. Tiene que escribirse la universidad. Y pasar por el curso de fisico-química específico. Entonces, es por eso que la interacción entre partículas es importante y entenderla es todavía más importante. Porque siempre hay modificaciones. ¿Cómo van a ser esas modificaciones? Depende de las propiedades físicas y químicas de las moléculas. Si la molécula es o no ionizable, si la molécula es o no polarizable, si la molécula es o no ionizable. E incluso si es y no sabe qué tan fácilmente se forma el ionizable. Depende de esas posibilidades o capacidades o fuerzas o energías potenciales. Entonces, por eso es necesario estudiar hoy en día en el siglo XXI fisico-química para ser un biólogo del siglo XXI y no un naturalista del siglo XXI. Y con eso, por el momento seguimos mañana para terminar con si podemos terminar con las soluciones las mesmas en las cuales hay partículas eléctricas o iones. Serán soluciones iónicas las cuales también se llaman cuando están en solución a cosas electrónicas. Estaremos hablando de soluciones electrónicas. eléctricas. Gracias por ver el video.